Me encuentro de nuevo, inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo, tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos El tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Solo de ti Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor 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 Ay amor